MotoGP tiene unos valores que se esforzó, persistencia, constancia, competición, innovación y son valores que también compartimos en Telefónica. Entonces, y todos estos valores los trabajamos pues al final, porque hay unos clientes pues como tú, que para nosotros es lo más importante de la compañía. Oye, agradecerte mucho la confianza de nosotros, eres un buen operador y yo estoy encantado de hacer este premio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Porque yo ni lo sabía que participaba. Esto parece ser que al darnos de alta en Movistar, entrábamos en el sorteo de la promoción y hace tres días me llamaron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y que va a hacer pedazo de casco, ¿no? Sí, bueno, pues en un principio se lo rifan una semana en cada habitación mis hijas. Luego ya veremos. Pues para Telefónica, aquí MotoGP para nosotros tiene unos valores intrínsecos que tienen que ver con el esfuerzo, con la persistencia, con el llegar a más, con el dar el máximo de ti mismo y todos estos valores, pues para Telefónica los compartimos, son valores que transpiramos y que intentamos trasladarnos para dar lo mejor a nuestros clientes que para nosotros es lo más importante de la compañía. Y hoy es un gusto venir aquí para Ana, dar un premio, que es una clienta que ha conseguido en nosotros y que además ha dado un premio estupendo y maravilloso. Me encantan los de poder venir, dárselo y de disfrutar de las motos. Bueno, hombre, me hubiera gustado, me hubiera dado el campeón, pero... Campeón aún no es, ¿eh? Bueno, ha sido, ¿no? Eso siempre lo tiene. Hemos sorteado hasta 75 horas dobles, VIP en tribuna, para clientes nuestros, bueno, que han hecho, que han comprado nuestros productos, nuestros servicios durante este último mes en nuestras tiendas, en la cadena de tiendas de la vista. Podemos compartir con ellos, pues eso, ratos, valores, aprendemos mutuamente y crecemos. Y la verdad, esto es una gente muy profesional y que está logrando unos hitos a nivel mundial, pues bueno, muy reconocidos y de los que nos hacen, pues como empresa española y como empresa puntera de tecnología, nos sentimos orgullosos de poder abanderarlos y tener la oportunidad de apoyarlos.